Y bueno, 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 hola, ¿qué tal viejas chimasas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy están unos chimesitos bastante, bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las notas de este video? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que se hizo tendencia El nombre de Jimena Jimena es el día de ayer en Twitter ¿Esto por qué? Porque sus seguidores, sus fans de Jimena Le dedicaron este trending topic para mostrarle su apoyo Después de toda la polémica que hubo con el Team Ken Pues ahora sus seguidores decidieron demostrarle que siguen apoyándola Compartiendo videos, imágenes de Jimena Con frases motivacionales Diciéndole que siempre la van a apoyar Siempre van a estar ahí para ella A pesar de que literalmente se comprobó O bueno, hay testimonios, mejor dicho Del Team Ken, de cómo Jimena iba de traicionera Hablando mal de ellos Literalmente traicionando A los que supuestamente eran sus amigos Pero bueno, sus seguidores le hicieron este trending topic Diciéndole que ya puede ser fuerte Que ya puede seguir adelante Pues tiene que seguir adelante Al final de cuentas es una acción estúpida que hizo O sea, como qué necesidad hay De hablar mal de las personas que supuestamente son tus amigos O sea, qué necesidad hay Literal, ella misma se lo buscó Pero bueno, es lo que hay en cuestión De igual forma, otra tendencia que se hizo el día de ayer en Twitter Fue el de Kim Loaiza Y no solamente Kim Loaiza Sino también apaga la luz ¿Y esto por qué? Porque sus seguidores de Kimberly Loaiza De igual forma Festejaron el mes Que cumplió el día de ayer El estreno de la canción Que habían esperado de Kimberly Loaiza Pues la forma igual que tuvieron Para agradecerle a Kimberly por su música Fue haciendo tendencia Por el mes que cumplió su dicha canción También aprovecharon para compartir La música de Kimberly Loaiza Ya sea playlist completas de la propia Kim O simple y sencillamente la misma canción De la cual se están refiriendo A mí particularmente la canción De Kim Loaiza La nueva que sacó No es de todo mi gusto De todo mi agrado Sin duda que yo soy más sencillo Y me gusta literalmente Lo que le gustan más A todas las personas Y sí La canción que me gustó De Kimberly Loaiza Fue el de No sea celoso La verdad Esa canción Sí me agradó Porque tiene un Muy muy buen ritmo ¿No? Pero a ver Este año Con qué nuevas sorpresas Tiene preparada La señorita Kimberly Loaiza En cuanto a su carrera musical Porque recordemos que Kimberly Loaiza No tiene más de año y medio Que se dedica a la música Y ya tiene unos números impresionantes Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Ya pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre una serie de tweets Que puso Skardai La novia Ex novia A ver Primero fueron novios de Antrax Fue novia de Antrax Después terminaron Fueron ex Después volvieron En esta cuarentena Inclusive estuvieron En cuarentena Ambos dos Tanto Antrax Como Skardai Estuvieron los dos juntos Encerrados En cuarentena Y ahora aparentemente Vuelven a ser ex ¿Por qué? Porque la señorita Skardai Pone esta serie de tweets Las cuales El cual dicen Si antes no era oficial Ahora sí No me relacionen con nadie Estoy solita Y estoy mejor Si me ven mal Los próximos días Es porque obvio duele Pero se superan Solo necesito de su apoyo Y amor Sé lo que valgo Y lo que merezco Lo quiero Ay que aliade Que aliade De verdad También pone este otro tweet Que dice Si tanto me aferraba Era por el amor Que le tengo A tal persona Pero ya no es sano Aunque no lo quiera Aceptar todavía Sé que lo haré Yo no terminé Pero me hubiera gustado Di motivos Y esa persona También tuvo el valor De decir Esto no es sano Y se terminó Es decir Que Antrax la terminó Pero ella se está justificando Diciendo que ya dio motivos ¿No? O sea Es que es absurdo O sea De verdad Es absurdo Díganme en qué momento Algo así puede ser sano Es decir Que supuestamente Ya habías terminado Se estuvieron tirando Un montón de cosas En twitter Y luego que regresaran O sea En qué cabeza cabe Que algo así puede ser sano El regresar con un ex No muchas veces Es lo más sano De hecho creo que La mayoría de veces Es lo peor Y en este caso No era la excepción Porque se veía de lejos Se estaban tirando Literalmente mierda Por twitter Así que se veía de lejos Que esto no iba a durar mucho Si es que es real ¿Verdad? Porque yo ya Tanto con Antrax Y con Skardai No me creo muchas cosas Porque literalmente Se estaban tirando En twitter Y a los días después Ya se les veía juntos Y días después Hicieron cuarentena juntos Así que Dios Barbaridad Barbaridad De verdad esto Por su parte Antrax respondió Disfrazándose Del skin de Gref O sea Conocemos personas Hombres Que cuando terminan Una relación Van a tomar O se dedican Al 100% En su trabajo Pues no Antrax lo hizo Disfrazándose Del skin de Gref Muy chistoso Las cosas Como son Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora ya pasando A esta siguiente noticia La cual es sobre Memo Aponte Y es que el día de ayer Sacó un video En el cual Está hablando Que literalmente Lo asaltaron Si así es Le robaron Computadoras Cámaras Dinero Obviamente O sea Todo lo que tenía De equipo De trabajo Sus cuentas De redes sociales Y sus cuentas bancarias Todo eso se quedó En esos En esos aparatos Y pues se lo terminaron Robando Inclusive igual El celular Obviamente Menciona que iba A pasar un tiempo En Puerto Vallarta En Jalisco Y es que Uff Ahorita Jalisco Está en Un punto caliente Está en punto caliente Jalisco Ahorita Absolutamente Entonces pues Si era un poquito Obvio Pero bueno Contó que Lo habían asaltado En plena madrugada En la carretera Estaba grabando Ese video Para anunciarle A sus seguidores Que es lo que Estaba ocurriendo Y de igual forma Menciona que El celular Que le prestaron Para grabar No era de él Sino que era De otra persona De igual forma Menciona que Él tiene El presentimiento Que quizás Está equivocado Pero tiene el presentimiento De que Ya lo estaban Buscando a él Porque sabían Que buscar Que tenía Cosas importantes Y a ver Honestamente Yo no creo Que sea así Es evidente Sumar uno más uno De que Si estás en una carretera En donde te vas A una playa Que normalmente Es para vacacionar Sabes O por lo menos Los ladrones Saben Que tienes cosas Importantes ahí Que puedes ocupar Y por eso es que Pues roban Por eso es que robaron Por casualidad En esa carretera Y bueno Ahorita como les comento Aparte Jalisco Está en un punto caliente Muy caliente La verdad Pero bueno Es lo que hay en cuestión Menciona que Él está bien Todo está bien Un paso más que un susto Y que van a tratar De relajarse Igual subió estas historias De Instagram En donde inclusive Lograron Medio contactar A los ladrones Porque encendieron El celular Y los pudieron ubicar Un coche igual no Pero una computadora Un celular Siento que ya Es como muy complicado Supongo que existen Como maneras De que ellos puedan Como también Formatar el teléfono Y ya Gente Ya vieron Ya prendieron el celular Lamentablemente No estamos en Guadalajara Obviamente Ya le di captura A la ubicación Lo apagaron Luego luego Pues si Porque ya se bloqueó El teléfono Este Vamos a ver Que podemos hacer A ver si esta información Nos sirve Evidentemente No creo que estén Físicamente en un lugar Yo creo que se están moviendo Y pues bueno La verdad es que Sabemos Mon y yo Que las cosas son irrecuperables Y más porque es muy fácil Esconderlos Este Pues nada La verdad es que Hoy ha sido un día Un poco complicado Un día Un poco gris Pero pues No queda otra más Que pararnos Echarle ganas Muchas gracias A toda la gente Que nos ha escrito En verdad Gracias Gracias Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Ya pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Windy Jerk Y es que El día de ayer Hizo un directo Un podcast Junto a Luisito Rey En donde hablaron De muchas cosas Una de ellas Por ejemplo El baneo Todavía indefinido Que tiene la misma Windy en Twitch Y yo ya lo dije En un pasado video La verdad Lo de Windy Se me hizo injusto Para mí Se me hizo injusto Y más que nada Como el ejemplo que dio Igual cuando yo Vi esa situación Me pareció igual Aún más injusto Lo que le hicieron a Windy Porque literalmente La chica Que mostró Absolutamente todo Literalmente todo Viste el Hinekoru Ahí A esa chica Nada más La banearon Por tres días Y a Windy Pues la han baneado Indefinidamente Y obviamente No mostró Lo que mostró Esa chica Así que Ahí me pareció También injusto La verdad Pero bueno El caso Es que Luisito Rey Le preguntó A qué personas De YouTube No soporta ver Que no quisiera Que no quisiera Ni ver En pintura Y ella dijo A Peluchín Obviamente Y también Refiriéndose A Windy Yirk Creo que aquí Pero lo interesante Igual es lo que Menciona y define Queremos saber ¿Cuál es tu top 3 De youtubers Odiados por ti? ¿Cuál es así de Wey? No me los quiero topar Ni en una posada Ni en O sea Ni siquiera cruzar Mirada O sea De ser posible Que no me los encuentre ¿Cuál sería? Y aparte de él Hay personas que me han hecho Bastante daño Hay personas que Se han metido Con mi carrera Que han usado Hasta bots Para manipular la opinión pública Y muchas cosas Pero no quiero mencionarlas Ok Tal vez ustedes sepan Pero siento que no vale la pena Mencionar a esas personas Eso de que usaron bots ¿Cómo está eso? O sea Sabemos que se está refiriendo A Ari Gameplays Porque es la única A la que no ha querido mencionar Quizás existan otras streams Que están en contra Streamers Que están en contra de Windy Pero no sé Creo que la más destacable Y la que literalmente Se ha negado a mencionar En todo este tiempo Ha sido a Ari ¿Y ahora? ¿En qué momento Metió Ari Gameplays bots? No sé Eso es lo que se me hace raro ¿Se imaginan de que sea así? Si sea así De que Windy Tenga toda la razón del mundo Y verdaderamente Ari la quiera joder Yo esto lo veo Raro la verdad Porque inclusive En el video Que tuvo la oportunidad Windy de mostrar todo Mostró cosas Pero lamentablemente En ese video Habían literalmente Propias contradicciones Yo ya desmentí Ese video de Windy Jir Por si lo quieren ir a ver Y ahí tuvo la oportunidad Para mostrar Todo lo malo Que supuestamente Le había hecho a Ari Sin embargo Esas partes que mostró Se podían desmontar Así de fácil Porque habían Contradicciones Entonces pues no sé También después Luis Torrey Dijo lo siguiente Chica con la que tuviste Una polémica Que no diremos su nombre Ajá Ajá ¿Qué quieres que te diga al respecto? La primera palabra Que se te venga a la mente Cuervo Ok Cuervo O sea No sé a qué se refiría Con cuervos Si se estará Refiriendo a que Ari Gameplay Es un cuervo Porque se está Aprovechando De No sé Es que el concepto Del cuervo No lo entiendo O sea Sabemos que los cuervos Normalmente están Acechando Cuando ya Estás a punto De Pues partir De esta vida ¿No? Sabemos que Los cuervos Normalmente tienen Ese significado De pues partir De la vida Son como algo Oscuro Entonces Windy está queriendo Dar a entender Que Ari Gameplay Es como un ser Oscuro O sea No sé Algo Súper raro La verdad Pero bueno ¿Ustedes qué piensan De esto Saben que lo ponen En los comentarios Para así saber Su opinión Ya que ustedes Sienen la opinión Importante De todos Estos chismes Espera 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 Hay un minuto Pequeño Ladrón Suelo Chismoso Por favor Si te gustó El video No olvides Darle Like También Comentar Que es lo que Te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos A lo largo Del video De igual forma Me puedes Ayudar muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú Tengas en cuenta Para compartirle Algunos de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede Interesar Compártaselo Para que Esté bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás Suscrito No olvides Suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma Youtube te recomiende Los videos Cada vez que salga Uno que sea de tu interés Si te interesa saber algo Sobre algún youtuber O de otro youtuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver si saqué Una noticia De ese youtuber Que te interesa Y vengas rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme youtubero Ahí me vas a poder Ver tirar todo El veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós Adiós